¡Vuelta a Gustavo! Y los facheros, facheros, facheros Y mi amigo Peti Y su exceso de amor Remaster Así, así No hay toda la gente, pónganse muy abusada Ya nació el zancudo y ese pica de volada En eso del dengue es el hijo del chinchín Póngase abusado porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Agua que te pique el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Agua que te pique el zancudito loco Y a bailar Báilalo, báilalo Y las mujeres que bailan así, 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 así Hoy toda la gente, pónganse muy abusada Ya nació el zancudo y ese pica de volada En eso del dengue es el hijo del chinchín Pónganse abusada porque ya está aquí El zancudito loco, el zancudito loco Corre que te pique el zancudito loco El zancudito loco, el zancudito loco Corre que te pique el zancudito loco Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude Así, así, así Y de paraguaya Sacude Vivo, pati Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos barrandeando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Y este coro bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos barrandeando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Y este coro cantando Quiero amanecer Si vas a seguir caprichosa mi amor Con esos arranques de Dios a corazón Mejor así déjalo Si vas a seguir rechazando mi amor Mis pruebas de amor y mis besos Mejor así déjalo Si piensas que no me doy cuenta corazón Que eres una super coqueta y amor Mejor así déjalo Esto no va a funcionar Mejor le dejo el lugar Al quien sea más aguantado Más vale solo que mal acompañado El resultado por siempre en el pasado Mejor me voy para siempre de tu lado Ya no soporto seguir así Más vale solo que mal acompañado Ahora lo tengo por cierto comprobado Mejor me voy ya no quiero estar atado A quien me hace sufrir Remaster Más vale solo que me voy a seguir en el pasado Gracias por ver el video.